¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias ¡Aquí va a dar un pato! ¡Aquí va a dar un pato! ¡Aquí va a dar un pato! ¿Ustedes van a luchar? No, no sé qué sé ¡Aquí va a dar un pato! ¿Qué tal? ¿Que hay que hacer de peso? ¡¿Qué tal? ¡¿Qué tal va a dar un pato! ¡¿ änd rent? ¡¿Qué tal va a dar? ¡¿Qué tal va a dar un pato! ¡¿Y eso?! ¡¿Y eso?! ¡Suscríbete al canal! 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 Duro, duro Lo regresa Se avienta Tijerita Ay cabrón Es ágil este cuate Lo ven llenito pero ágil el cabrón Y recio Defiéndete cabrón Se los están madreando Bien feo No mames Uno no puede Pinches montoneros Defiéndete cabrón Como se ve que son de cuacaljo estos perros Eso cabrón Con los dos el puede solito Hasta con el pinche cara de Bulldog puede Rompelo, castígalo Duro, duro Bien Otra, otra Otra, otra Ayúdale pinche huevón Después gritas Gracias, gracias Duro, duro A huevos Duro, duro Mánchate Eso, mánchate, mánchate Se está riendo Se está riendo Ya se armó el desmadre Desmadre en Coliseo Cuacalco Señores Duro, duro, duro Ay, profeta Saludos, saludos amigos Desde Coliseo Cuacalco Duro Duros, rudos Duro Duro, duro, duro Duro Rómpelo 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 Duro, duro Duro, duro Duro, duro Duro, duro Patada doble Saludos, profeta Saludos, mucho éxito Quitándole su ¿Qué trae? Una bolsa el Yuma No sé qué más le traiga Como máscara Pero saludos Mami, mucha suerte Bendiciones Profeta Vamos contigo, amigo Mátese, perro Mátese Mátese Ah, no mames Se pasó Se pasó bien cabrón Todo tantito más Y sigue este cabrón Con el público El que me latió Fue el del dorado El que traía Con pantalón dorado Nos encontramos En Coliseo Cuacalco Señores Esto se llama Lucha Libre Lucha Libre En Coliseo Cuacalco Rudos, rudos Rudos, rudos Rudos, rudos Se chingó Putos metiches ¡Vamos, rudos! Rudos, rudos 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 Aváncenle Que ya está en verde Así es, profeta Arriba los rudos, amigo Arriba los rudos, profeta Rudos 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 ¿Cómo que vibra? Duro, metal Duro, duro Aplasta ese perro Pártale su madre Vamos a checarla Y a ver qué chingón ¿Te vas a matar, perro? ¡Oh, madre! ¡Se acabó, señores! ¡Se acabó! Ganadores ¡Cuacalco! ¡Vale, déjame! ¡Vale, déjame! ¡Vale! ¡Vale, vamos! ¡Vale! ¡Eso es lucha! ¡Eso es lucha! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vale! ¡Tuvo buena la lucha, sí o no! ¡Vale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bravo! ¡Premiada, señores! ¡Premiada, premiada! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!